Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como estamos comprobando estos últimos meses, no aprenderemos nunca. La historia sigue repitiéndose, la guerra, con su corte de refugiados, hambre y penalidades, ha vuelto a Europa. A Francia llegaron hace más de 80 años medio millón de refugiados republicanos españoles que se vieron hacinados en varios campos de concentración en el sur del país. El artista catalán Josep Bartolí nos dejó un testimonio gráfico increíble que se refleja en la película Josep. Humilié. Regale-m'ho! Ahora ya ven bien a quelques gestes. Tene, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí. A la meva poca. ¡Ale, pugeu les fes! ¡No pas de ganes! ¿Y apré? Si conocen a esta mujer, su novio no tiene noticias suyas. Si conocen a esta mujer, su novio no tiene noticias suyas. Pues las madres del mundo... Pues las que sepan. Y para hablarnos de la obra de este artista catalán de Josep Bartolí y de la exposición que le ha dedicado el Memorial del Camp de Rives Altas, en el sur de Francia, tenemos con nosotros al fotógrafo Jordi Bartolí, sobrino de Josep Bartolí, quien se ha puesto como meta valorizar la obra de su tío. Muy buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber dejado tu paraíso en los perineos franceses. Permíteme que explique antes que nada que eres fotoperiodista, hijo de refugiados españoles, y tienes tu base de trabajo en Matemala, una pequeña localidad en los perineos franceses. El componente social de tu obra fotográfica no nace por casualidad, ¿no? No hay casualidad en la vida. Y me parece que el exilio también lleva una proteína que modifica el ADN de la gente. Y el hecho de ser hijo, nieto, sobrino, primo de exiliados, es algo con lo cual yo he tenido que siempre construirme. Así que, bueno, de muy joven, a los 12 años, me dediqué a la fotografía en general, sin saber que iba a terminar fotoperiodista. Pero lo lógico era que esta herencia me llevara a hacer algo como había hecho el protagonista mi tío, José Bartolí, dibujando desde el interior la realidad de los campos de concentración franceses. Y, bueno, claro, yo tuve la suerte de no tener que vivir esas cosas tan terribles. Pero por no haberlas vivido, también he querido ver cómo era el mundo nuestro, el que de la guerra de Bosnia, Palestina, Yemen, en América Latina, también en varios lugares donde metí mi cámara, sí tengo algo como la impresión de haber puesto mis pasos en las huellas de mis antepasados, que eran soldados de la República, combatientes de la República, pero también como mi tío, José, dibujante, y testimonio de la realidad de lo que pasó al 39. Para ti la fotografía es una manera de dar testimonio de realidades que no siempre son maravillosas. Sí, claro, hubiera podido ser otro medio, la radio, que los fotógrafos y la gente de radio somos muy cercanos cuando estamos en un terreno de conflicto o algo así. Hubiera podido ser también el escrito, que me llegó más tarde, pero lo mío era la fotografía. Y en algo también, aunque la fotografía no sea un dibujo automatizado, también me acerca un poquito también del legado de mi tío. Tu trabajo te ha llevado a países como Nicaragua, Venezuela, México. Las realidades sociales son mucho más difíciles allí quizás que en Europa. Bueno, difícil, diferente, porque en Europa también vivimos en un doble sistema económico que permite a mucha gente vivir los unos muy bien, otros más o menos bien, pero muchos viven muy mal. Y después de haber visitado las chabolas de Carracas o de México o de Buenos Aires o también de India, te encuentras un poquito empeorado, pero la misma lógica que la gente que vive en los suburbios franceses o españoles en barrios de miseria y que viven tan mal este desequilibrio económico que es la base estructural de nuestros países europeos. Cuéntanos, Jordi, ¿qué ha supuesto para ti tener un tío como Josep Bartolí, comprometido políticamente ya antes de la Guerra Civil de Española? ¿Era un mito para vuestra familia, el exiliado en Nueva York, en México? Un mito no, porque no éramos una familia muy mitológica. Un ejemplo, sí, porque, ¿qué pasa? Que los exiliados tuvieron que dejar unas situaciones que eran lo que eran en España durante la Guerra Civil. A veces bien, eran gente preparada, que tenían médicos, periodistas. Dije, bueno, mi padre, Edra Panadero, no perdió mucho, pero en el exilio esta gente perdió mucho de lo que era. Y Josep Bartolí era el contraejemplo de eso. Es decir, que le habían salido bien las cosas en México, pero también, sobre todo, en Estados Unidos, donde sus dibujos eran muy apreciados por la prensa, que le pagaban muy, muy bien en estas épocas. Le pagaban por un dibujo de portadero que se pagaba un obrero un año de trabajo. Era impresionante. Y, de cierto punto de vista, era el ejemplo que la fatalidad podía también superarse. Y que, bueno, la gente que tenía sus capacidades, como las tenía él, también podía vivir bien de su arte, desgraciadamente. Y eso nunca se puede arreglar fuera de su país, de un país que ha preferido quitar a esta gente de encima, por razones dogmáticas, ideológicas, en contra de admitir que podían ser diferentes desde su punto de vista, pero que llevaban algo, llevaban mucho a su país. Conociste a Josep Bartolí a los 14 años, me contabas. ¿Qué te contaba de su estancia en los campos de concentración franceses? ¿Se puede contar mejor las cosas con las palabras que con sus dibujos que estamos viendo? La cosa común, la mayoría, la gran mayoría de esos exiliados, estos detenidos en el campo francés, y estoy mirando mientras hablo los dibujos de mi tío en la pantalla que hay detrás de ti, no hablaban de eso. No hablaban por varias razones. Mi tío no tenía por qué hablar, porque al 44, ya en México, ya había publicado el libro Campos de concentración, que teníamos en casa, evidentemente, y el libro habla mejor que cualquier discurso. Y se entiende que no puedan hablar de eso, porque ¿cómo le vas a explicar a tu hijo o a tu sobrino que te han tratado como ni siquiera hoy se trata el ganado? Al ganado hoy hay una normativa europea que impide tratar al ganado, y esto también me parece muy bien, como han tratado nuestros antepasados. Eso es terrible. Hay cosas que se olvidan. El hambre, el frío, la enfermedad, se curan, se curan con la comida, la manta y la medicina. Y algo que no se cura nunca es la humildación que tuvieron que pasar, es la indignidad que les impusieron. Y eso yo entiendo hoy, porque hoy yo tengo más que la edad que tenían ellos cuando estaban en el campo, pero también tengo hijos, tengo un hijo o una hija. ¿Cómo les podría explicar si me ocurriera que tengara que vivir esas cosas tan terribles? No se habla de eso. Y además, hay un pacto de silencio, hay un pacto de silencio llegando en este país que mal o bien y más mal que bien acogió y protegió a los refugiados. Les impidió que las tropas de franco les mataran. O sea que, en el momento de que se dieron cuenta, entrando al 39, y sobre todo al fin de la Segunda Guerra Mundial, al 44 y 45, que no se iba a desalojar a franco, que se iba a soportar a franco durante 40 años, como vivimos, pues esta gente cayó. Cayó porque la historia se había terminado para ellos. Ya estaban entrando en una edad ya grande y sabían, muchos sabían que nunca volverían en su país y que el día que volverían ya sería el mismo país que el que viajaron. Por supuesto. José Bartolí combatió la guerra civil en el frente de Aragón, precisamente, en la columna que llevaba el nombre de un anarquista, Caritat Mercadé, que curiosamente era la madre de Ramón Mercadé, el asesino de Trotsky. No era el anarquista Caritat Mercadé, era del Partido Comunista Español. Comunista. Del PSUC. Y mi hijo no era del PSUC, ni tampoco de la CNT, era un libertario en la cabeza, un antidogmático, y tanto odiaba el dogmatismo, de los estalinistas, como también de los anarquistas. Pero trabajaba con toda esta gente y trabajó muy bien hasta el fin de la guerra. Y la... Bueno, gracia no tiene, pero lo que es raro es que salió en el frente con el hijo de Caridad Mercadé, con Ramón Mercadé, y que los dos, ambos, se tuvieran bajo un bombardeo italiano que arrasó toda la columna y buscando encontrar una unidad nueva para reorganizarse, cayeron sobre milicianos de Durruti, en la zona de Balagué, Barbastro, esta zona, y que los decidieron que eran desertores y los quisieran afusilar. Y los llevaron al paredón. Y suerte de un miliciano de Durruti que los conocía de Barcelona, el Sindicato de Dibujantes de la Vida Política de Barcelona, donde eran ambos conocidos, se salvaron, pero de pocos. De pocos. Si no, los afusilaron los anarquistas. Y este Ramón Mercadé llegó a México, donde llegó también mi tío más tarde y por otro camino, fue el asesino de Trotsky. Imagínate. Logra llegar a México después de México, perdón, después de múltiples peripecias, y ahí va a conocer a la élite de los artistas mexicanos, Diego Rivera, incluso va a tener un romance con Frida Kahlo, una de las letras de Frida Kahlo, una carta de amor, una de las cartas, se ha publicado no hace mucho, ¿no? Varias se han publicado, pero esta especialmente. Mi tío durante muchos años no quería que se sepa esa historia. No tenía ningún orgullo o desplazado machista en decir que, bueno, había sido amante de Frida Kahlo. Era una pasión muy profunda que tuvieron ambos y las cartas que hoy se conocen atestan de eso. Pero no quería. Tanto que yo, en el libro que publiqué en el 2009, yo no hablaba de eso. Lo sabía perfectamente, pero yo no lo mencioné respecto a su memoria de forma muy inteligente, ya que no es un punto de vista marketing o people, sino que es la visión inventada por el guionista. Porque, claro, nadie conoció a nadie. El único que conoció a mi tío soy yo en la historia. Ellos no. Pero a Frida Kahlo le hacen explicar que cuando Bartolí habrá terminado con el miedo de los campos de la guerra y el blanco y negro va a descubrir el color. Va a descubrir que la vida es colorada, no es blanco y negro. Y me parece eso de una... Es muy justo. Y me parece ser el análisis artístico más inteligente que leí sobre la obra de Joseph Bartolí. Acabó casándose con un asistente de Diego Rivera, ¿no? Sí. Bueno, sí. Sí. Michelle Stewart. Exactamente. Que es una gringa californiana que era asistente de Diego Rivera y que cayó enamorada de mi tío a base de un dibujo y de un retrato que le había hecho Blady. Blady era un pintor mexicano que de hecho era el hijo de Víctor Sergio que era el asistente de Trotsky. Y toda esta gente se conocía y así se pasó. Y es mamadrina Michelle Stewart que todavía permanece viva. Tiene bastantes años pero sigue pintando. Y la conozco bien y está muy alerta. Y en Nueva York conoce incluso a Rodko. Gana un premio, creo, ¿no? Un premio, el premio Rodko de pintura. Sí, sí. Ahí ese color se transforma, se vuelve más abstracto todavía. Más abstracto. No, más abstracto, pero con una... hay algo de similar entre las pinturas y el dibujo. Es la rabia que animan los dos. Es esta rabia, esta violencia que con el color se exprime de forma diferente, pero siempre con la misma intensidad que los dibujos. Y efectivamente Bartolí lo prueba todo. El collage, la pintura, el dibujo, la escultura también, se sabe menos, pero también la escultura. Y investiga todas las formas de exprimir esa violencia acumulada durante la guerra civil y más que nada radicalizada en el momento de pasar la frontera y de ver la acogida reservada para la hermana República Francesa a los republicanos españoles. Hay una caricatura de la Mariana, la República Francesa, muy dura. Fantástica. Con bigatanas catalanas, el gorro frigén, simbol de la República, en pantalones curtos. Y una pistola en el cintura. Y una pistola enorme en la cintura. Me gusta que lo naciones este dibujo porque es la visión precisa porque, claro, los gandarmes, todo eso, las tropas colonialas, todo eso lo tienen, los estigmatizan mucho, evidentemente, pero son profesionales del orden. Es casi es fácil. Sino que esta caricatura es el fondo mismo de la República Francesa en este momento. Afortunadamente han pasado muchos años desde entonces. Vuelve a España después de la muerte de Franco, ¿no? A Cataluña. Sí, mucho tiempo después de Cataluña, básicamente. vuelve en Belchite con unos primos míos. Yo no estaba, no sé dónde estaba corriendo el mundo, no podía estar aquí presente y lo lamento porque me hubiera gustado muchísimo estar con ellos. Belchite, que fue arrasado por un bombardeo. Tomado por unos, por otros, perdido, retomado y finalmente arrasado. Era la llave del control de la carretera de Valencia para cortar España en dos y por eso hubieron estos combates de Natalia y Valencia y hoy en día Belchite sigue derrocado, claro, pero muy abocador de lo que pasó. La transición a la democracia después de la muerte de Franco no le sentó muy bien, ¿no? No, es que la transición es un chiste, es un arreglo incluso con las fuerzas más de izquierda que se juega en la, que se juega en el Partido Comunista, que se juega el permiso de existir, que sale de la clandestinidad, pero, bueno, evidentemente que el régimen de la transición es preferible a la dictadura anterior, pero queda esta piedra en el zapato que es la monarquía, esta monarquía que había dimitido por su incapacidad a gestionar un país moderno y que vuelve con la única la única credibilidad que le da Francisco Franco y Valencia porque ningún español al día de hoy ha decidido que quería un régimen monárquico aunque sea democrático y esta monarquía que es una herencia total del franquismo de mi punto de vista no ha acabado con la guerra civil no está totalmente acabada la guerra civil en el momento que no ha vuelto la república que era el último gobierno legal elegido por el pueblo español por los pueblos españoles en fin el tiempo se nos va desgraciadamente ya lo saben la exposición colores de exilio de Josep Bartoli estará abierta en el memorial del campo de Rives Altas en el sur de Francia hasta el 19 de septiembre muchísimas gracias Jordi Bartoli una gracias de haberme abierto este micro y de hablar de esa historia tan linda y tan triste tan terrible también también permíteme que te dé las gracias a aquí John Puffet y a Julian Leng quienes han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina en México en Nueva York no lo sé pero en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red tal que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional de Radio Francia de Radio Francia de Radio Francia